¿Le gustaría tener control total sobre la red de mensajes de sus empleados? ¿Está cansado del software público que es gratis pero trae muchos riesgos de seguridad? Pruebe BrowseX. BrowseX protege todas las comunicaciones de sus empleados con un fuerte sistema de encriptación. Además, proporciona a su compañía una red privada segura que permite el acceso solo a los empleados autorizados. Y todo esto a un precio muy bajo. ¿Usted cree que sus comunicaciones actuales son las más rápidas? BrowseX es ultra rápido. Todos los mensajes y transferencias se enrutan enseguida porque BrowseX utiliza red B2B, que también mantiene la autenticidad de la comunicación. ¿Tiene que hacer malabares con múltiples soluciones gratuitas para gestionar distintas formas de comunicación? BrowseX está lleno de funciones que permiten tener control total sobre su red de mensajería instantánea interna. Chats, salas de chat, capturas de pantalla, llamadas de video y voz son solo algunas de esas funciones. Podrá compartir archivos con otros empleados rápidamente y con total seguridad. Además, permite la colaboración mutua compartiendo pantallas y resolviendo problemas juntos. Use la función de pizarra para conferencias online más productivas y atractivas. ¿Desea todo esto pero le preocupa que la instalación tarde una eternidad? Bueno, instalar BrowseX solo toma 60 segundos. Sí, como lo oye, con unos pocos clics, su red privada y segura de mensajería instantánea estará funcionando en la nube BrowseX. BrowseX también soporta diferentes idiomas, múltiples plataformas, permite que las comunicaciones se establezcan de forma segura con los servidores. E incluso usted puede controlar las funciones a las que tienen acceso sus empleados, según sus necesidades. Con BrowseX podrá comunicarse con todos los empleados vía Internet con absoluta seguridad, estén donde estén. Visite BrowseX y experimente al instante el potencial total de las comunicaciones empresariales.